Buen momento para arrancar este día, Chayán, ¿con quién podría ser, Flora? Ya estamos con él, con Chayán. ¡Hola! Bienvenido a la Argentina. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sabes que quiero mucho a tu país, a tu gente, hemos vivido muchas cosas juntos, así que estoy feliz de estar con ustedes. Argentina te ama, te ama. Tenemos todo el tiempo canciones, nosotros todo el tiempo pasamos canciones tuyas, es como sos parte de nuestra cultura musical. No, no, y bueno, y vale que nosotros somos una radio que fusiona clásicos con toda la música nueva tuya y de mucha, la movida urbana argentina. Muchas gracias, tú sabes que por eso los quiero, por esa libertad de expresión de no guardarlo, sino que lo dice Argentina te ama, y yo digo, yo amo a Argentina. Sabes que sos uno de los pocos artistas que nosotros tenemos con canciones como de hace muchos años y con canciones nuevas, porque en general, o los que son vintage, son vintage y ya quedaron ahí, y los que son nuevos son los artistas que están arrancando. Pero vos estás en todas, estás en las que, ah, y esas que nos encantaron y quedaron tipo clásicos, y ahora bailando bachata, que nos volvemos locos. También. Y estas nuevas de este disco que es espectacular. Es que bailando bachata, es lo que tú dices, que son varias décadas ya. O sea, estamos hablando de dejaría a todos, Salomé, Provócame. Entonces ahora bailando bachata, yo te entiendo. Uno va haciendo música y no sabe dónde va a llegar. Y entonces todo lo... Y hacía ya nueve años que no sacaba un disco, a pesar de que sabes que ahora los formatos es canción por canción y estuvo, qué sé yo, estuvo Choca Choca y estuvo Di que sientes tú, pero no están en este disco. Fueron temas como aislados que salieron así. Sueltos, claro. Mirá lo que tenemos acá para regalar hoy, en el Día Chayán, durante todo el día. El nuevo. Y queremos que nos hables de este disco. Después de tanto tiempo, después de nueve años, ¿qué pasó para que vos digas, saco un disco completo? Bailemos otra vez. Mira, son cosas que pasan, pasó mucho tiempo, uno no se da cuenta. Hubo dos giras en el medio del disco anterior y este disco. Y entre programas de televisión, actuación, giras, fue pasando el tiempo, más lo que conversamos, que salió la de Di que sientes tú. Pero al final, ahora, después tuvimos de por medio la pandemia y ha pasado tanto tiempo, cosas de la vida. Pero ahora sacamos bailando, bailemos otra vez, que es un guiño, a volver a bailar después de tanto tiempo. Claro. Y estoy muy contento con el disco. Empezó con Te Amo y Punto, después de Te Amo y Punto, que el video lo grabamos en Puerto Rico. Sí. Hicimos como tú y yo, que lo grabamos en México. Y las canciones, quizás unas tienen más éxitos que otras, o de repente son más sonadas que otras. Y Bailando Bachata ha sido una canción que ha tenido un apoyo grandísimo. Fue la primera vez también que grabé con una directora mujer, hizo tremendo trabajo. Una coquetería durante el trabajo que ni les cuento. Y estoy muy contento con la última canción que es Bailando Bachata y ahora el lanzamiento del disco. Y agradecido con ustedes por el apoyo de siempre y con la gente que me está escuchando. Sabes que lo digo de corazón y lo digo con cariño. O sea, son muchos años. Sí, decime. No, que son muchos años y que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Vivo el ahora. Y luego poco a poco van surgiendo cosas que se convierten como en una ola, la surfea, y luego tienes que volver a crearla. Entonces, como crear un disco es como volver a surfear a ver cómo nos trata el mar, ¿no? Sí. Bueno, vos siempre lo decís eso, que te gustan los clásicos y tu pasado, pero te gusta mucho el presente también. Y por eso estamos. Sí, claro, claro. El recordar todas esas canciones, bueno, es la vida mía. Y ha estado toda mi vida. Empecé a los 10 años y ha sido toda mi vida la música. Y haciendo canciones y giras y he ido aprendiendo de lo anterior. Y ahora, pues, ves que el disco es más, no sé, más orgánico. Sigue siendo mi disco, quise irme a esos ritmos míos. Sí. Y las letras son, inclusive, hasta más livianas, pero diciendo mucho. Y vos interviniendo en la composición de todas las canciones, además, ¿no? Sí, interviniendo. Fue otro formato de la manera que grabamos este disco. Hicimos como un campamento donde había tanto talento. Es que hay tanto talento. Sí. Tantos artistas nuevos. Bueno, te puedo hablar, inclusive, hasta mi hija, la Isadora, que está en la graduada de producción, de composición. Pero ahí había en el estudio, por ejemplo, había un productor en cada cuarto, compositores, dos, uno llegaba, hablaba un poco de mi vida, de lo que uno quería hacer, de que saliera algo bien fresco, relajado. Muy lo que estamos viviendo hoy con todo lo que está sonando, de alguna manera, ¿no? Uno va mutando. Y así ha quedado Bailemos Otra Vez. Bailemos Otra Vez. ¡Qué linda! Este disco, el número 20 de tu carrera, después de nueve años, que hoy estamos estrenando y que vamos a estar regalando durante todo el día, acá en la radio, a propósito del día, Chayanne. Sí, y este formato físico. Y la gente que se va sumando y nos va contando, haciendo preguntas para vos, Chayanne. Ahí nos dicen, hola, chicos, soy María y quiero preguntarle a Chayanne, ¿por qué tiene esa sonrisa tan contagiosa que no puede ser más lindo? Es un plopo más que una pregunta. ¿Por qué tenés esa sonrisa? ¿Te la halaga mucho? No, hay muchas palabras bonitas que uno después no sabe qué contestar. Pero es un poco tu sello, ¿no? La sonrisa, tiene que ver con vos, sos una persona alegre. Sí, ha sido mi vida, o sea, exterioriza lo que uno ha vivido, o sea, y es un agradecimiento grandísimo. Lo único que ha pasado, no es que es todo el tiempo felicidad, pero tú sabes, es como un modo de vida que quieres tener y realmente cada vez que trabajas en algo hay un resultado, más la parte de la línea de vivir las tradiciones, de la familia, todo eso es como todo mezclado. Claro. Así somos. Así somos. Acá sí tengo una que es pregunta, dice. Hermosa la radio, hermoso Chayanne. Le preguntaría si tiene pensado hacer una firma de discos en Buenos Aires. Si viene, obvio, jajá, Melina de Ramos Mejía. Sería bueno, bueno, me acuerdo de muchas de las firmas que hemos tenido. También me acuerdo también que estuvimos en el metro, es el metro que le llaman también. En el subte le decimos nosotros, ¿no? Sí. Y en el subte. En el subte. Subte. En el subte, ah, el subterráneo. Y sí, bueno, vamos a ver cuándo se puede hacer. Por ahora, básicamente, sabes que el contacto que tenemos, imagínate que los puedo ver por lo menos, aunque no estoy ahí, oye, nos podemos ver de alguna manera. Y cuando sea el momento, pues, se le dirá a la gente. Pero mientras tanto, estamos aquí, estamos con el lanzamiento del disco. Vamos a ver que próximamente hagamos gira, a ver si podemos visitar por allá. Hermoso disco. Sí. ¿La balada es de tanto, la balada del disco? La balada, la balada, tú tienes, yo empecé con Te Amo y Punto. Sí. Para hacer como un contacto. Sí. Pero de tanto, es hermosa esa balada. Me encantó, por eso te lo preguntaba. Te gustó, gracias, gracias. Gracias, a mí me encanta de tanto y la que estamos pensando que va a salir ahora, no sé si lo puedo decir o no, pero yo me imagino que ya ustedes lo saben. Ya lo sabemos. Necesito un segundo, que es un tema también que quizás no es algo que yo haya vivido, pero que sucede en la vida de los seres humanos. Sí. Entonces, hermosa también, con un guiño de ese acento mexicano que he estado tanto tiempo también desde los 10 años yendo a México y estoy encantado. Te digo, en general, con todo el disco, de tanto es tremendo baladón. Me encanta a mí mucho. Muy lindo. Y como se nos termina el tiempo y nosotros estamos felices de tenerte aquí, te queremos pedir un saludo para tus fans de Argentina, que te esperan siempre y que cerremos este Día Chayán, esta entrevista. El Día va a seguir, durante todo el Día seguimos con El Día Chayán. Todo el Día dedicado a vos. Regalando y repasando toda tu música. Pero este es el momento de la entrevista, que presentes la canción que estamos lanzando, acompañando el disco, que es Necesito un Segundo. Necesito un Segundo, claro que sí. Bueno, mi gente bonita de Argentina, saber que los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Estoy aquí con ustedes en Vale 97.5. Les mando de verdad toda mi energía bonita y yo sé que recibo lo mismo de todos ustedes. Mi nueva canción, Necesito un Segundo. Espero que la disfruten. Te amamos, Chayán. Muchas gracias. Un beso. Ojalá vengas a la Argentina pronto. Te esperamos. Chau. Quídense. Chau.